Me conocen en el medio artístico como CKAN, yo hago música urbana, básicamente rap desde el año 2003 o 2004 más o menos. El proyecto por el cual yo estoy orgulloso, estoy contento de que me hayan invitado, que me hayan invitado a la fiesta del festival de Cine de Tequila es... Mi álbum más reciente es el número 19 a la fecha, es la primera vez que lo trabajo de esta manera, creo que es la primera vez que se trabaja un álbum musical de esta manera en México. De hecho, son 10 canciones en mi nuevo álbum como solista y en vez de hacerle un videoclip a cada canción, lo que hicimos fue un mediometraje de 50 minutos para todo el disco. La idea es que desde que tú pongas la canción número 1 del disco, empiece una historia que termina en la canción número 10 de mi disco. Todas las canciones cuentan una sola historia, eso fue, digamos, el proyecto original con el cual yo comencé a trabajar en mi nuevo disco, ¿no? La idea la vi en un rapero amigo mío de Nueva York llamado Kevin Gates, después Alex Fad, un amigo mío de Puerto Rico que me recomendó traer esto a la escena latinoamericana, que hoy en día la música urbana, hasta ojos cerrados todos sabemos que la música urbana es la que está dominando el mercado hoy en día. Y más la música urbana hecha por gente latina como es Osuna, como es J Balvin y toda esta gente que hoy está en festivales internacionales representados con la música. Entonces, a mí Guadalajara desde hace años me dio la oportunidad de pertenecer a esta escena urbana contando lo que yo digo son historias de mi barrio. Para mí el rap es el periódico de mi barrio, es la manera en que la gente del barrio contamos las cosas incluso de las cuales con el gobierno estamos en desacuerdo, ¿no? Es la idea principal con la que nació el rap. Entonces, vengo haciendo esto con mi música desde hace tiempo. Eso permite contar historias desde los barrios como los que yo crecí, yo vengo de la zona de Obrados y hacerlos conocer a todo Jalisco, después a todo México. Y esto me ha llevado a dar giras por todo el mundo, ¿no? Donde sea, digamos, se consuma esta música urbana hecha por latinos. Este disco cuenta precisamente una historia, una historia que viene siendo una autobiografía de cómo un joven de Guadalajara que creció en esta atmósfera, que todos en Jalisco también lo sabemos, que a ojos cerrados está infectada por el narcomenudeo, la violencia y estas cosas. Yo vengo de un barrio como esos, yo vengo de un barrio de escasos recursos y vengo haciendo giras, entrevistas y giras mundiales desde hace 5 o 10 años. Entonces, esa es la historia que quiero contar a través de este mediometraje, una historia de superación para todos los jóvenes que puedan y tengan la oportunidad de verla en pantalla, que se den cuenta que en carne propia se puede salir adelante siendo un deportista, siendo un pintor, siendo un músico, siendo lo que sea, pero con el talento y las ganas salir para adelante. Entonces, agradecido por abrirme las puertas, agradecido por la gente de la producción de Existe a Hacer. Entonces, a la hora que lo vean en la pantalla se van a dar cuenta que es un trabajo que de años yo tenía ganas de realizar. Es por eso que pudimos conseguir para esta pantalla personajes como María Rojo, Roberto Sosa, Luis Felipe Tobar, que son íconos en las pantallas de México. Pero también está Memo Durante, Zahid Sandoval, que es Tapatío, que son talentos emergentes, han estado en series como Club de Cuervos y estas cosas. Tenemos a Noel G, que él ha estado en toda la sala de Rápido y Curioso. Entonces, le puse todo el corazón y todas las ganas para que México sea de nuevo bien representado en un proyecto nuevo, como es un disco musical proyectado en un mediometraje. Así es de que nada, ojalá estén por ahí para acompañarlos en el estreno. Y gracias de nuevo al Festival del Cine por la invitación. Gracias.